Estas vacaciones decembrinas, déjate sorprender por la magia de las Cascadas Dos Mundos, donde podrás disfrutar de un destino con 10 cascadas y un puente colgante de 100 metros de longitud. Ubicadas en los límites de Hidalgo y Puebla, a tan solo una hora con 20 minutos de Pachuca, cruzar este puente es una experiencia impresionante e inolvidable. Entre las cascadas que verás, están la sirena, las hadas, las mariposas, mística, nido de águilas, del Edén, la mini cascada, agua violeta, los prismas, mini pantano y la piedrota. Algo muy especial en la zona es el árbol de la vida, que tiene una gran historia, pues los lugareños aseguran que creció en la adversidad entre las rocas, sin embargo, sus raíces abrazan una de ellas. Es un árbol grande y fuerte en el acantilado. Entre los senderos que podrás recorrer están los de los alcatraces, los helechos y frutos silvestres, pues los caminos se tapizan de diferentes elementos, incluyendo zarzamoras. Esto ocurre en la temporada de mayo. En esa misma temporada también se pueden apreciar luciérnagas. Los recorridos duran 3 horas en promedio, todo depende del tamaño del grupo. Ya sea para antes del sendero o regresando, tienes que probar las delicias que ofrecen en el restaurante Dos Mundos, pues hay comida típica de la región, como el desayuno wet seattle, dos huevos estilo ranchero con fajitas de chorizo, queso de aro, frijoles, salsa y chiles toreados, acompañados de tortillas hechas a mano. Tienes que probar el café. Para hospedarte hay 3 cabañas para 6 y 4 personas y cuartos de hospedaje. El horario del restaurante es de 8 a 6 de la tarde. ¿Qué esperas para vivir una gran experiencia llena de magia, vistas impresionantes y comida deliciosa? Llega a Cascadas Dos Mundos a 20 minutos de la presa del Tejocotal, en la localidad de San Fernando, en Nacazo, Chitlán, entre los límites de Hidalgo y Puebla. Los horarios para los recorridos son de 8 de la mañana hasta la última salida a las 4 de la tarde. Teléfono 775-162-4918. El horario del restaurante es de 8 de la tarde.